¡Hombre! 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 Ahí dicen que cometí un delito y de pronto acá me condenan porque me da mi el cofrecito a una cofreciente morena Porque me da mi el cofrecito a una cofreciente morena ¡Dali! Y dicen que soy el sinvergüenza más grande que tiene la tierra y con ese poco me muere cualquier acción es de problema Con ese pocón de mujeres cualquiera se mete en problemas Porque a veces salgo para rabiar muy despreocupado Sin saber que me te esperan Una mujer que me invita a todo su paquetear Yo siempre conflaco a las mujeres porque me gusta de verdad Que me lo prometo y te lo he dejado de probar Toda la vida viviré Que no podamos ver el amor Porque una vida sin mujer no queda objeto ni razón, Pedro ¡Vamos, brujismo! ¡Vamos, brujismo! ¡Yumo, muchachos! ¡Ven acá, veme, ven acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que sepa Lucas Rocko! ¡Doctor Pedro Domínguez! ¡La medicina, la medicina! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias.